En una unión de la Gobernación de Antioquia, Unidos, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Universidad de Antioquia buscan crear una agenda cultural llamada la Ruta de las Culturas y la cual reunirá a todos los agentes culturales del departamento. Son entre comillas minorías, pero que esas minorías mueven masa, ¿cierto? Entonces cuando estamos hablando de una caracterización es levantar unos datos base que le permitan al municipio tener de un lado la cultura, tener de un lado el deporte, tener de la recreación y el entretenimiento, ¿de qué sirve? Precisamente para visibilizar los diferentes tipos de procesos culturales que hay dentro y fuera del territorio, los diferentes tipos de propuestas culturales, gastronómicas, ¿cierto? o comerciales que están hiladas o que están de una u otra forma articuladas en pro de la comunidad y el entretenimiento y el crecimiento desde la pedagogía y desde la educación también. En los municipios no son solo unos cuantos quienes hacen parte de la cultura, por el contrario, son todas y cada una de las personas un pilar fundamental para la construcción de la historia, la idiosincrasia y las costumbres de un territorio. Las personas que están en las droguerías, ¿cierto? Los que están en los almacenes comerciales, los que están en un depósito, ¿cierto? Se sienten partícipes de la cultura de una u otra forma. Ah, pero es que yo me encargo de pintar chivas o yo me encargo de pintar las escaleras, ¿cierto? Que además es patrimonio inmaterial de nosotros, del municipio. ¿Listo? ¿Te sientes actor cultural? Sí, tiene este formulario y esto lo que nos va a permitir es ponerte en el radar, ¿cierto? En un ámbito departamental y nacional que le permite a investigadores y a extranjeros también acceder a toda la información del municipio. Pasa que en muchas ocasiones los gestores culturales no se reconocen entre sí y la información sobre la cultura de los territorios es poca y en ocasiones nula. Lo que se busca con la caracterización cultural es brindar una puerta de acceso y visibilizar la cultura de Antioquia. Consiste en saber quiénes somos, identificarnos, conocernos y reconocernos como sector cultural del departamento. Sirve para todos, para la ciudadanía cultural, para las personas y directivos que toman las decisiones en las diferentes instituciones. Nos permite saber cómo se comporta la cultura del municipio. En este caso, invitamos a que Andes participe, todos los agentes culturales, artistas, gestores y todas las personas que se relacionan con la cultura, que se autoidentifican como culturales, pueden participar. La invitación es para que los gestores culturales y demás agentes que forman parte de la cultura